Si mi silva prarana a jatau, si mi silva putiniana a jatau, farai fa pinta, miran, mi gusta cantar lambe, ya la canfaloca, me che canfaloca. Mi fa oca no ha si fa putinia, mi fa oca en tu punfoyasana, ari mi fa oca no tzali, fa si tu la fanzakana, mi fa oca no tazwaulana, fa si tu la fanzakana. Mi si, diare fa tu gata e jai, per i sábata di gizzi, azo ma. Mi si, avala na krai, mi ten tue, ne agla steliu, ci su lia in tzu. Mi si, avala, su lia in tzu. Quindi, mo, no, mi si, avala, antimotu, ci si, avala la trovo. Era un trovo. Ya la catturigori, qui, avala la trovo, ci si su lia in tzu, ori, la HTO se leo. Se, avala la nota, avala la nu a작. Una importa, bambu, dèo, jatrua, walko, si, avala la ratxa, y y y y y y y y con la gente que nosotras en la vida y en la vida y 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